Esto es Ekeops FM, Café de por Medio, una edición especial que comenzamos a las 7 de la tarde por los 23 años de la radio que ahora comenzamos a desandar hasta las 10 de la noche y decía alrededor, creo que alrededor del turismo de carretera se forma realmente algo envidiable, que uno lo comparte el jueves cuando va al entrenamiento, los viernes en las primeras tandas, los sábados y el domingo hasta que todo termina. Le queremos agradecer este momento, está volviendo y creo que es un gusto después de mucho tiempo de hablar con él, seguramente en algún momento nos estará visitando a Gastón Mazzacane. Gastón, Gustavo Sacañero te saluda, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, bien. Sí, hace mucho que no hablamos. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, es cierto, y no te vamos a robar mucho tiempo porque sé que estás volviendo y no es una situación muy cómoda, pero solamente para pedirte que me cuentes cómo viste el autódromo, cómo se llevaron los primeros entrenamientos, esta presentación del turismo de carretera, hoy por hoy la categoría, no sé si más importante, tecnológicamente seguramente no, pero que tiene un gran arraigo en los amantes de los fierros. Gastón, ¿estás viniendo del Roberto Mouras? Sí, hace un ratito ya salí del autor, me estoy llenando para mi casa, y igual te hago una aclaración, los entrenamientos ahora comienzan mañana, Gustavo. Mañana, hoy es jueves, perdón, perdón. No sé por qué creo que hoy es viernes, perdóname. Claro, por eso, el viernes comienzan los entrenamientos, la primera clasificación, y luego continúa el sábado, un segundo tentativo, una otra segunda clasificación, y ya tengo la serie y la final. Hoy jueves se hace el sorteo de los motores, de acuerdo a cada preparador y cada piloto que comparte el mismo preparador, se hace el sorteo de los amortiguadores para todos los autos, y lo que está en la parte deportiva de los pilotos y administrativa. Y la preparación, obviamente, previa a lo que va a ser el inicio del evento mañana, en cuanto a que cada equipo alista el auto hasta último momento y dejar todo bien preparado para mañana, a partir de las 10 y media de la mañana, tener todo armado. Gastón, tenés mucha experiencia en el automovilismo, en distintas categorías, monopostos, autos con techo. La Fórmula 1, no cualquiera maneja un Fórmula 1, eso es algo que uno lo tiene que entender, creo que es muy difícil aquel que llega por algo llega. De todas las categorías, creo, bueno, lo vas a decir seguramente la Fórmula 1, de todas las categorías, ¿cuál es la que más te gusta, la que más te gustó, la que te sentiste más cómodo, en la cual rendiste más? Sinceramente la Fórmula 1 es la categoría en la cual me gustó más, en cuanto a lo técnico del auto y al manejo del auto. Por ahí no, fue la categoría en la cual me sentí más cómodo en la mamonía, en cuanto a ambiente. Entonces ahí se puede hacer una diferencia con alguna otra categoría, estuve corriendo la IndyCar en el 2004, y son autos similares a los Fórmula 1 con otra preparación, pero al mismo nivel en cuanto a importancia, y la verdad que el ambiente americano es mucho más distendido y me gustó mucho más en ese sentido. Se disfruta más. Se disfruta, es distinto, porque el ambiente es distinto, el público y lo mismo la parte organizativa de la competencia es diferente, y la Fórmula 1 es demasiado fría para nosotros los latinos, por ejemplo, que culturalmente estamos preparados de otra forma, entonces es como que se digiere bastante. Luego después, como auto de carrera, ya te comenté el tema de la Fórmula 1, y hoy disfruto muchísimo el turismo a carretera, realmente mi presente dentro del turismo a carretera es muy agradable, porque hay muy buena onda entre todos los pilotos, salvo algunos que otros que por ahí tienen algún problema, o por ahí es la forma de cada uno de hacer, pero hoy los pilotos del PC son muy unidos, las competencias obviamente son altas y difíciles, pero eso es en todos lados, y hoy vivo el turismo a carretera de una forma increíble, porque es mi presente, le meto mucha pasión a esto, ¿no? Sí, es lo que tiene que ver, creo que la pasión es el símbolo principalmente del turismo de carretera, y creo que aquel que ha pasado por autos de fórmula, tiene la sensibilidad que le permiten sacar alguna que otra ventaja, más allá de que el medio mecánico es determinante, para que uno pueda demostrar la capacidad. Hay alguien que seguramente conoce, es acá al lado mío, que sabe mucho de automovilismo, y que se dedica al automovilismo, y hoy como hubo cumpleaños de la radio, y él formó parte del comienzo de esta radio, está acá, se estaba yendo, cuando te escuchó que estabas al aire, se acercó para charlar un ratito con vos, me refiero a Rubén y Loro, Gastón. ¿Cómo andás, Gastón? Hola, Rubén, ¿cómo te va? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, estoy intrigado por algo. ¿Cómo vas a vivir esta nueva etapa como dirigente del automovilismo? A principio hay un cambio en la CTC en cuanto a que se pretende incorporar gente nueva, distinta, de otras edades, y con otra forma de pensar, pero la base de los dirigentes es la actual, y es muy difícil poder modificarla de un día al otro. Sí, pero... Nosotros, cuanto los integrantes nuevos de la comisión directiva, estamos hoy en una situación donde hay que esperar el momento, y obviamente yo quiero correr más, yo quiero seguir incrementando las competencias del TC, quisiera estar con una carrera en cada provincia, y poder llegar a correr 20, 21 carreras al año, y soy consciente también de que es muy difícil porque los domingos son complicados, por ahí compartirlo en todas las categorías, y hay que ceder. Pero bueno, eso es una incursión en la cual me dejaron 100, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esto recibe en pieza, y hay muchas cosas que importar, como obviamente lo que viene en las carreras especiales del año próximo, 2012, el Tiremos Carretera cumple 75 años, y está festejando con varios eventos en lo que empezó este 75 aniversario, que fue este 2011, con la Caravana Mar del Plata, y bueno, con otras carreras especiales que se van a seguir haciendo en San Junto el año próximo. Me alegro mucho de esta nueva etapa tuya, yo sé que sos, el rayo es un tipo querido en el ambiente del automovilismo, y esto no es poca cosa, lograr que la gente te quiera dentro del automovilismo es importante. Me alegro mucho de esta etapa tuya, Gastón, sabés que te aprecio mucho y te deseo lo mejor, ¿eh? Gracias Rubén, te mando un abrazo, y... Sí, es una... Para mí esto recién empieza y es como que también, si bien le propuso a chicos nuevos, chicos nuevos en definitiva, no tan chicos, pero dentro de la parte dirigencial, y... por supuesto que es interesante a futuro trabajar a la par de los dirigentes de la historia para poder adquirir algo de experiencia y poder plasmarlo de otra manera, con otra forma de pensar que eso es lo que se está buscando. Entonces, creo que estar teniendo en la mente mucha hoja abierta de hace 3, 4 meses atrás y eso seguramente hará algunos frutos. Sí, eso es cierto, ha crecido muchísimo y me parece, como bien decía Rubén, hace falta, más allá de tener gente que tenga capacidad, que tenga honestidad, también que sea querida y que sea reconocida, me parece que eso es importante y habla a las claras de un crecimiento profesional en Gastón Mazacán. Gastón, no te molestamos más, hay muchas cosas para charlar, queremos ser respetuosos, te queremos comprometer cuando andes por la ciudad de La Plata y puedas llegarte aquí a la radio, para que podamos charlar. Gracias. Así que, nos gusta hacer un peaje al de Johnson y, bueno, mando un abrazo, gracias a todos por el contacto, saludos a la audiencia y, y bueno, espero convocar público a lo que es este evento próximo, este fin de semana aquí en la Autónoma de La Plata por esta fecha de playoff de lo que es el Campeonato 2018-207. Falta poco para, para que termine y va a ser una fecha importante porque se va a determinar algo, se va a dilucidar quién puede ser el campeón este año en esta temporada. ¿Tenés algún candidato, Gastón? ¿No? ¿Perdón? ¿Tenés algún candidato? ¿Cómo, cómo? No lo entendí. Si tenés algún candidato. ¿Candidato me dijiste? Sí, un candidato. ¿Candidato? Mira, yo lo origen a la conferencia de presa de la municipalidad ayer, realmente se vienen tres carreras muy típicas, teseístas, en cuanto a lo que es la pista, porque es La Plata, Balcarce, Buenos Aires, y lo veo, lo veo muy bien ahí a lo que es Alburín Martínez y Chagortelli, ¿no? Muy bien. Muy bien, Gastón, muchas gracias, te comprometemos para en algún momento te acercas aquí a la radio, y bueno, lo mejor para vos y lo que necesites, siempre tenés un lugar aquí en la radio. Bueno, se ha interrumpido, está ahí en el peaje también, era un poco dificultoso, ¿no? La comunicación, Gastón Massacane, que como decías vos, Rubén, yo no lo sabía, se va a lanzar como... Ya están, integrados a la comisión como vocales, Diego Aguentín, él, va a decir, referentes, hijos de los dirigentes, que vienen a través de su experiencia. Acá en el Autódromo de La Plata fue muy importante la acción de Gastón, que lo asesoró mucho a Hugo Massacane para tener, sin duda, uno de los mejores, y esto se lo digo para los platenses para que se llenen de orgullo, uno de los mejores autódromos de la República Argentina. Le dice alguien que sabe automovilismo y que ha recorrido muchos autódromos. No tengas ninguna duda, uno de los mejores autódromos de la República Argentina lo tenemos nosotros en la Ciudad de La Plata. Mirá vos. Bueno, Rubén, gracias nuevamente, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, así pasó Gastón Massacane, seguramente después, más adelante, lo vamos a tener charlando aquí alguien que tiene un gran derrotero en el automovilismo, que, como decía Rubén y Loro, le está dando una mano muy importante a Hugo, a su papá, en lo que es este gran autódromo que es el Roberto José Mouras. Como dirigente, seguramente toda su experiencia la va a plasmar y en algún momento estaremos charlando mano a mano aquí en Café de Por Medio con Gastón Massacane que pasó por la 90.1, pasaron 28 minutos de las 8 de la noche, ya llega el invitado para comenzar a compartir otro Café de Por Medio por Keops FM que hoy cumple 23 años.